Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has perdido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá a decir Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sorpresa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Mi amor Mi enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sorpresa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor Mi enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Aplaudiendo el fuerte Sí, Señor Vamos, olvídate del dolor Olvídate de la amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dilo conmigo Todo va a estar bien 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 ¡Sí, Señor! Todo va a estar bien 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 Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor No te preocupes más